Hola, soy Aquiles Romero, estudié la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la generación 2000-2005. Además, estudié la especialidad en uso de tecnologías de la información y la comunicación en la generación 2011-2013. Experiencias en la universidad, muchísimas. La recuerdo con muchísimo cariño. Todavía me paseo por ella y por sus patios, por sus andadores y recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, mi transitar por la universidad. Pero creo que hay dos experiencias que me marcaron muchísimo. La primera, mi primer profesora, Amalia Rubio, una docente de intercambio de la Complutense de Madrid, a quien admiro, respeto, nos hizo sufrir enormemente con una exigencia y un rigor académico enorme que me marcó durante toda la carrera, porque prácticamente todos los semestres por lo menos tenía una materia con ella. Y hoy, a años de distancia, agradezco mucho a la universidad que la haya tenido como docente, porque eso nos amplió muchísimo el panorama como politólogos. Y la segunda que más me marcó a mí es, yo ingresé en el año 2000 a la universidad. Había una noción de cambiar al segundo idioma y cuando estábamos no comprendíamos, quienes estudiábamos ciencias políticas, por qué la universidad era tan rígida en exigirnos a nosotros un segundo idioma. Pero bajo esa lógica, hoy comprendo, a años de distancia, que eso sirve para el posgrado. Cuando estudié la maestría, la especialidad y el doctorado, ese segundo idioma que nos hizo sufrir, que prácticamente a todos los alumnos de mi generación nos corrían por no tener acreditado el segundo idioma, pues hoy, a años de distancia, le agradezco a la universidad su exigencia y le pido que no sea un segundo idioma, sino que sean tres, porque todos necesitamos seguir creciendo, incluso en lo poliglota. Yo terminé mi carrera en el año 2005, desde antes de salir de la carrera, ya me había unido al servicio público. Trabajaba en el municipio de Jesús María como coordinador de asesores. He recorrido un trayecto a lo largo de la historia, he sido un judío errante, en este término coloquial. He estado en Nayarit, en Jalisco, en Tabasco. Me he desempeñado como delegado de la SEP en el estado de Tabasco. Me desempeñé como responsable de Educación Media Superior en el estado de Aguascalientes. Era el jefe de los CBETIS y de los CETIS del estado. Me he desempeñado en las coordinaciones de asesores del gobierno. Fui secretario general del Poder Legislativo y hoy tengo la responsabilidad de ser el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. A partir de la información que yo recibí en la universidad, en mi carrera, la de Ciencias Políticas y Administración Pública, pues me ha permitido ocupar diversos cargos públicos de importancia en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero adicionalmente me dio elementos para que yo pudiera iniciar con mi preparación. Tengo una pequeña empresa de asesoría a gobiernos, pero también a instituciones de educación superior, que es donde me he desarrollado. Soy maestro, ejerzo la docencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Tecnológico de Monterrey y desde luego en las universidades La Salle y en la Universidad Loyola. Ese es básicamente mi transitar por el servicio público. Soy papá, tengo dos niñas y a partir de los valores que yo recibí de la educación, de la formación que tuve en mi institución, a la que quiero, a la que aprecio, a la que amo mucho, pues tengo el deseo que ellas dos puedan volver a cruzar las aulas que yo transité hace 23 años. Hola, soy Aquiles y soy Orgullosamente Gallo. ¡Gracias!